Listo, entonces empecemos. Nos dicen, sea dada, ¿cierto? Vamos a ver aquí, dada... Ya que ustedes me disculparán la letra, pero ahí estamos pues a punta de mouse. Si no entienden, me dicen. Dicen, sea dada una matriz de tamaño N por N. ¿Qué quiere decir una matriz de tamaño N por N? ¿Alguien me dice? Cuadrada. Exactamente. O sea que el número de filas es igual al número de columnas. ¿Sí o no? Ok, entonces, dada una matriz de N por N, ¿demuestre qué? El primero. Vamos a hacer el primero. Un medio de A. Vamos a empezar con lo sencillo y luego vamos subiéndole el nivel. Lo importante es hacer todas esas demostraciones que aparecen ahí. Dice que un medio de A más A traspuesta, eso es simétrico. Es simétrico. Eso es simétrico. Simétrico. Ok, entonces, ¿de aquí qué partimos nosotros? ¿Qué podemos decir? Entonces, nosotros para facilitar el ejercicio y para identificar lo que nos están diciendo, planteemos una hipótesis y una tesis, ¿sí o no? Entonces, ¿cuál es nuestra hipótesis? Vamos a plantear aquí, hipótesis. ¿Qué sabemos nosotros? ¿Qué sabemos? A ver, alguien me dice. Que como es simétrico, me tiene que dar lo mismo. Exactamente, que nos tiene que dar lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que nos tiene que dar lo mismo? Que la matriz A traspuesta va a ser igual a la matriz A. ¿Sí o no? Por ser simétrica. Entonces, ¿cuál es la tesis? Esa es la hipótesis. De aquí partimos nosotros. Esto es de lo que sabemos. Para llegar a nuestra tesis, ¿cuál sería? Sería. Demostrar. Demostrar que qué. Que esto va a ser igual a qué. ¿A qué va a ser igual eso? Así misma. Así misma, pero ¿con quién? Con la traspuesta. Va a ser igual a eso mismo, pero traspuesto. Entonces, empecemos. Empecemos, partamos de la tesis, ¿cierto? Siempre pues para que se guíen y puedan resolver ejercicio con parte. Harold, ¿por qué no incluyes el un medio en la traspuesta también? Mira que el enunciado nos dicen, en el enunciado nos dicen, que lo que debemos demostrar es esto. Si yo no incluyo ese un medio, si yo no incluyo ese un medio, no me va a dar exactamente lo mismo de acá. No, al contrario, te estoy diciendo que porque ahí parece que no lo hubieses incluido. ¿En dónde? ¿En la tesis? O sea, tú sabes que hay como una propiedad que a ti prácticamente te saca el escalar. O sea, ella lo que está diciendo es por qué tú no pusiste esa traspuesta como en un paréntesis que cogiera todo. Ah, bueno, bien. Sí, sí, por lo que acabas de decir de la propiedad que ese escalar sale, ¿sí? O sea, eso no influye tanto ahí porque trasponer un escalar no es como, no es habitual, ¿sí o no? Y acá en geometría vectorial, pues sí, y ya en eso de, cuando estén también en el álgebra lineal, van a ver que esos escalares salen ahí y no afectan a esa operación como tal. ¿Sí? Entonces, partamos de acá. Y empecemos pues a resolver. Listo. Operemos pues entonces a, al lado, al lado derecho. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo opero yo este, esta operación a más a traspuesta, todo traspuesto? No lo puedes distribuir, ¿cómo la traspuesta? Exactamente, entonces me queda la traspuesta de la primera, a traspuesta, más, la traspuesta de la segunda. A la traspuesta de la segunda. Todo eso sobre 2. ¿Sí o no? Eso va a ser igual a un medio de A más a traspuesta. De A más a traspuesta. Que es lo que tenemos pues por definición. Entonces, pero, ¿nosotros qué sabemos de acá? Por definición, ¿qué sabemos nosotros qué a traspuesta es quién? ¿Quién es atrás? Es A. Es A, exactamente. Es A, ¿sí o no? Entonces, es A más, A traspuesta nuevamente es A. Aquí nos va a quedar A, ¿sí o no? Por definición. Y como está elevado a la traspuesta, ¿qué me queda? A traspuesta. ¿De acuerdo o no? No, Harold, me perdí ahí, la verdad. Ok, ok, otra vez nuevamente. Retomemos acá. Por definición. A traspuesta, porque son simétricas, venimos acá a la hipótesis. A traspuesta va a ser igual a quién? A, ¿cierto? Entonces, aquí dentro del paréntesis, aquí vamos a verlo por acá en un ladito, yo tengo, dentro del paréntesis yo tengo que es A traspuesta, E traspuesta, ¿cierto? Entonces, lo de adentro, por definición, ¿qué es A traspuesta? A. ¿Sí o no? Y todo eso está elevado a la traspuesta, ¿qué me queda? Listo, ya. Gracias. Ok, con mucho gusto. Harold, yo también tengo una pregunta. Nosotros concluimos, o bueno, pudimos como deducir la hipótesis de que A es igual a A traspuesta, es porque la matriz es cuadrada, ¿cierto? Eso se deduce, o eso se sabe, pues porque acá en el enunciado nos están diciendo que es simétrica, pues que la operación es simétrica, ¿sí o no? O sea, tenemos que demostrar que esto es simétrico. Entonces, cuando dos matrices son simétricas, quiere decir esto de acá, que la matriz A es igual a la traspuesta de A. Y, en cuanto a la simetría y la, que una matriz es asimétrica o antisimétrica, eso solamente se da única y exclusivamente con las matrices cuadradas, nada más. ¿Sí? Si es simétrico o antisimétrico, entonces ellos que determinan, pues, cuál es la hipótesis que deberían plantear. ¿Es claro eso? ¿O alguna otra pregunta? Sí, Harold, yo tengo una pregunta. Claro. Con respecto, pues, te voy a señalar acá, con respecto a este de aquí, pues no hay una propiedad que dice como que A traspuesta, o sea, transpuesta es igual a A. Que la traspuesta de la traspuesta de A, bueno, es que si hacemos eso, sí, o sea, si nosotros aplicamos la definición dos veces acá, acá lo que me va a quedar es 2A. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? O sea, tendríamos que aplicar la misma hipótesis al otro lado, también es posible. O sea, pero no es necesario aplicarla dos veces para que ya nos quede, pues, tal como está la expresión. De igual, ¿por qué? Porque si nosotros probamos todo eso, o sea, que reemplazamos a esto por conveniencia, pues, del ejercicio. Si yo digo que esto también es A, esto me va a quedar que A más A sobre 2, ¿cierto? Entonces me queda 2A sobre 2, el 2 con 2 se me van, y al otro lado me toca hacer exactamente lo mismo. ¿Y qué me va a quedar al final? Que A es igual a A. Pero en sí lo que debemos demostrar, lo que debemos demostrar es, es la operación definida en el punto. Sí, obviamente eso se puede hacer, claro, aplicando definición y todo. Muchas gracias. Exactamente, pero no es la, es por conveniencia, pues, del ejercicio para que nos quede exactamente la misma expresión. Bien, entonces de acá, esto va a ser igual a un medio de A más atrás puesta. Listo. Entonces, de acá, sencillo. Carol, yo tengo una pregunta. Claro, pues. Nosotros ayer en clase hicimos un ejercicio muy parecido a esta, pero no utilizamos la hipótesis, sino que utilizamos en todo el ejercicio las propiedades. Entonces, es como lo que tienes arriba, pues, que le decías ahorita a la compañera de usar, pues, que si usábamos la propiedad. Si yo empiezo usando las propiedades desde un inicio, o sea, que a transpuesta está transpuesta, pero entonces me queda transpuesta más A, también se podría hacer. Sí, claro. Y ya luego, pues, lo organizo. Sí, claro, en efecto. Por ejemplo, mira que incluso, si nosotros que aplicamos ahí, si nosotros decimos que esto me queda a traspuesta, ¿cierto? Lo dejamos indicado, da lo mismo. Entonces, no le vas a aplicar la hipótesis a esta traspuesta de la izquierda, ¿cierto? Para que por conveniencia del ejercicio, como les digo, nos quede exactamente la misma expresión. Entonces, aquí sí, por propiedades, ¿qué pueden decir? Que esto es A. ¿Sí o no? Y a este lado lo dejan quietecito. ¿Para qué? Para que le quede la traspuesta más A. Da exactamente. Aquí el orden no... Sí, gracias, eso me confundió. Gracias. Con gusto. Listo, entonces ya de aquí, pues, simplemente sacar el factor común 1 medio. ¿Y qué les queda? Eso es A más A traspuesta. A más A traspuesta. Y todo eso es igual a esto de acá. Pues, si ustedes lo hacen así, pues, con las propiedades y todo eso, no hay problema. Porque los profesores no creo que le pongan problema con eso. Si lo hacen de esta manera, también sería posible. Y, como les digo, no creo que tengan, pues, inconvenientes con eso. Porque igual es que es partir de una hipótesis de lo que es que le está diciendo el ejercicio. Entonces, ustedes sacan sus conclusiones y eso. Y ya de ahí parten al desarrollo del mismo. Entonces, ahora. Bueno, ¿alguna otra duda respecto a ese ejercicio? Esto de pronto, cuando lleguen al curso de álgebra lineal, de pronto les va a... De pronto les sale por ahí un ejercicio, pues, de demostrar si es un espacio o un subespacio vectorial, porque estos son espacios vectoriales. Y pueden utilizarlo de esta misma manera, con esas hipótesis. Es fundamental, pues, que tengan en cuenta lo de todas las operaciones de las matrices. Lo que son matrices y determinantes. Tengan mucho cuidado con eso al hallarlos. Entonces, el numeral B, vamos a hacer esta otra demostración. Pues, partiendo del mismo anunciado, que la matriz es cuadrada, Entonces, vamos a demostrar que A menos A traspuesta, ¿cierto? Esto es antisimétrica. Antisimétrica. Esto es antisimétrica. Ok. Muy bien. Entonces, nuevamente. Se plantean ustedes su hipótesis. Por hipótesis, entonces, ¿qué vamos a tener en este caso? De acuerdo a lo que nos dice el enunciado. Si la operación está indicando que el resultado de esa suma, de esas dos matrices me da una matriz antisimétrica por definición, entonces, ¿yo qué puedo sacar? ¿Qué menos A es igual a la transpuesta? Exactamente. Que menos A es igual a la transpuesta. Exactamente lo que dijeron ahí en el chat también la compañera que le dijo. Entonces, ¿cuál es la tesis? Vamos a ver, ¿cuál es la tesis? Nuestra tesis sería probar que un medio, un medio de A menos a transpuesta va a ser igual a la transpuesta, ¿sí o no? Va a ser igual a A menos A, que es menos un medio de A menos a transpuesta. ¿Verdad? Lo mismo si ponen el lado izquierdo, el lado derecho. Entonces, probemos. ¿Por dónde podemos empezar? ¿Por dónde creemos? Con las propiedades de la transpuesta a la izquierda. Exactamente. Entonces, desarrollando el ejercicio, ¿qué me queda? Entonces, tomemos esta partecita de acá. No sobra escribirlo cuando vayamos a hacer la demostración. Eso no sobra porque es de ahí donde vamos a partir. Entonces, esto me queda lo siguiente. Que la transpuesta nuevamente distribuye, ¿sí o no? Y todo eso está sobre 2. Esto me queda, queda traspuesta. Queda traspuesta. Menos a traspuesta, a la traspuesta, todo eso sobre 2. ¿Sí o no? Y eso va a ser igual a qué? A menos un medio de A menos a traspuesta. Listo. ¿Qué sigue? Vamos a ver. Alguien me dice qué sigue de ahí. ¿Qué podemos decir? Por acá por el chat. A menos a traspuesta, ok. Ah, ok, ok, ok. Listo. Entonces, por definición, A traspuesta es menos a, ¿sí o no? Queda menos a, menos a, menos, ¿quién es a traspuesta? Menos a, por la hipótesis. Y todo eso a la traspuesta. Y todo eso sobre 2. ¿Sí es claro lo que, el paso que hicimos acá? ¿O alguna pregunta? Ok. Lo de los signos otra vez nuevamente, ok. No hay problema. Entonces, vamos, estamos operando este lado de acá. ¿Cierto? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Estamos reemplazando a la traspuesta por hipótesis. Por hipótesis. Por hipótesis. Reemplazamos que A traspuesta es menos a. ¿Sí o no? Menos, el menos de aquí de la ecuación. Paréntesis. ¿Cierto? Este A traspuesta, elevado a la traspuesta. Entonces, A traspuesta es ¿quién? Por definición nuevamente, por hipótesis. Menos a. Ojo, todo entre el paréntesis. A la traspuesta. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a operar estos signos de acá. ¿Sí? ¿Es claro pues de dónde salieron esos signos de esta operación de acá? ¿O aún tenemos la duda? Ah, ok. No, no te preocupes. Tranquilo, no hay problema. Mientras más dudas tengan, pregúntes. No hay problema porque lo importante es que resuelvan. Todas las dudas que tengan pues antes del parcial. Y que digamos, si estamos haciendo ejercicio, si se equivocan, que se equivoquen acá, pero no allá. Allá no se vayan a equivocar porque eso lo cobra muy bien. ¿Listo? Entonces, de acá, ¿qué podemos hacer? Entonces, ¿esto qué nos queda? Operemos este menos aquí. Me queda menos a. Este menos de aquí, este menos de aquí. Con este menos de acá, me queda más. ¿Sí o no? Más a traspuesta. Igual a menos un medio de a menos a traspuesta. De ambos de atrás puestos. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos acá? ¿Ya me quedó esta de acá igual a esto? ¿O hay alguna manera de que yo esta expresión la dejé mejor expresada, pues, para que me quede exactamente igual a la de la izquierda? Exactamente, María, tienes toda la razón. Sacamos el menos. Entonces, sacamos ese menos como factor común. El menos un medio. ¿Sí o no? Menos un medio. Va a ser igual a quien? ¿Ves? Va a multiplicar. A. Ojo. Sacamos este factor común aquí. Menos. Entonces, esta me va a quedar positiva. Me queda A. Y esta A traspuesta, como tiene este signo positivo, estamos viviendo por menos, me queda menos. Me queda menos A traspuesta. ¿Y qué me queda? Que eso es igual a menos un medio de A menos A traspuesta. Listo. ¿Alguna pregunta respecto a lo que acabamos de hacer? ¿Dudas? ¿Inquietudes? El enlace de esta reunión, dame un momento y ya te lo envío. Déjame un momento y yo lo consigo por acá. O si alguien lo tiene, puedes a la mano, por favor. Le agradecería que le colaboren a la compañera. Dame un momento que ya te lo estoy consultando por acá. Porque el índice de esos estudiantes de ustedes es distinto al de nosotros. Un momento, por favor. Ya se lo voy a compartir. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Un momento, muchachos. Es que pena por ahí. ¿Dónde está ese enlace? ¿Alguien no tiene el enlace? Por favor. Ya lo encontré por acá. Ah, bueno. Ya ahí estaba. Ahí les, de todas maneras, yo les envía el chat para que, para que puedan, pues, ingresar. Para que lo puedan compartir, ok, con gusto. Entonces, nuevamente vamos a proyectar la pantalla y a continuar con el ejercicio. Entonces, les comentaba, muchachos, ¿alguno tiene alguna pregunta, duda respecto al ejercicio? Ahí, pues, ya demostramos esa otra operación. Entonces, en conclusión, ¿qué dice uno siempre al final? Uno dice, luego la tesis se cumple. O lo dejan hasta ahí. Pues como quieran. ¿Alguna pregunta al respecto, duda, inquietudes, comentarios? Seguimos, entonces, con el otro ejercicio. Pues lo importante es que a ustedes les quede claro todo eso que estamos haciendo aquí. Para que todas esas demostraciones les queden hechas y en caso tal de que les aparezca una ahí, de un 10, 15%, ya lo tengan, pues, asegurado. Listo. Entonces, ¿nadie? ¿Nadie tiene preguntas? Ok. Entonces, sigamos. Entonces, ahora, ¿qué vamos a decir? Vamos a demostrar los demás. Entonces, decimos, sean, ahora no una, sino dos matrices. Sean A y B, ¿cierto? Dos matrices A y B, pertenecientes a las matrices de tamaño, ¿qué? N por N. Tienen que ser matrices cuadradas. Las matrices de tamaño N por N, ¿cierto? Ambas, ambas simétricas. Ambas simétricas. Muy bien. Entonces, debemos demostrar que, entonces, dice el ejercicio, demuestre. Muchachos, si no estoy mal, todas estas, todas estas demostraciones, pues, están en el, en el libro de, creo que es de Jaramillo, de la universidad, pero hay unas que no están, no están resueltas. Entonces, estamos, pues, tratando de resolverlas todas. Entonces, demuestre que, demuestre que, ¿qué? que A B más B A es simétrica. que esta operación de acá es simétrica. Simétrica. Muy bien. Entonces, nuevamente, planteamos la hipótesis, planteamos la hipótesis, luego planteamos la tesis para saber qué es lo que nos está, que, cómo nos podemos, pues, ayudar. Entonces, por hipótesis, que sacamos por hipótesis, las matrices son simétricas, ¿sí o no? Entonces, A traspuesta va a ser igual a A y B traspuesta va a ser igual, aquí en AB. Entonces, la tesis que debemos probar es que esta operación de acá es que esto es igual ¿Que eso es igual a quién? Vamos a ponerlo aquí a la traspuesta. Que la traspuesta va a ser igual a AB más B A Sí, bueno, esa es nuestra tesis. Entonces, nuevamente, otra vez nos tomamos este pedacito del ejercicio y lo traemos por acá. Muy bien, entonces partamos de aquí. Nuevamente, ¿qué podemos hacer acá? Alguien me dice. Distribuimos esta traspuesta, ¿sí o no? ¿Esto qué me queda? Me queda el producto de AB traspuesta más BA traspuesta. Eso va a ser igual nuevamente a lo del otro lado. Vamos a ver si eso sí es verdad que se cumple. Muy bien, entonces por definición acá, ¿cómo aplicamos nosotros la traspuesta de un producto? Sería AB traspuesta por A traspuesta. Exactamente, 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 por definición, ¿sí o no? Por las propiedades del producto de dos matrices a la traspuesta, más el mismo caso acá. Entonces, esa traspuesta distribuye, pero cambia el orden del producto. Entonces sería A traspuesta por B traspuesta. Y eso no es A, B, más BA. Muy bien, ahora, la grabación. Ya solicité el enlace y yo se los comparto por acá por el chat. Hay una carpeta de Drive. Si no la, si de pronto no la han, no la conocen aún, yo ahorita se las muestro. Y les voy a compartir el enlace de esa carpeta acá por el chat. Y ahí van a encontrar las grabaciones tanto de los talleres de cálculo diferencial, la geometría editorial y todas las del tronco común. Uy, déjame entonces, yo miro si ya me respondieron. Un momento, por favor. Ah, ok, exacto. Sí, porque aún no me han respondido, entonces. No te la podría facilitar en el momento. Ahí te dejé, ahí te dejé el correo en el chat. Me escribes que yo te comparto pues el enlace apenas lo tenga de inmediato. Dale, con mucho gusto, Sofía. Igualmente, muchas gracias. Listo, muchachos. Entonces, siguiendo acá. Ahora, por hipótesis, por hipótesis, ¿qué tenemos nosotros? Que la transpuesta de A es A y que la transpuesta de B es B. Entonces lo aplicamos en esta parte de acá, en el lado izquierdo, que es lo que estamos operando. Entonces, me queda que B traspuesto es B. Que B traspuesto es B. Por A traspuesto, por A traspuesto es A. Más, A traspuesta es A, nuevamente, y B traspuesta es B. Eso es igual a la suma del producto de AB, más el producto de B, A. Listo. Entonces, eso a ambos lados me quedó exactamente igual. ¿O no? Y porque la suma es conmutativa. Exactamente. Entonces ya no es necesario pues escribir lo que quede exactamente igual, porque ya es por lo que acaba de decir la compañera. Exacto. La suma es conmutativa. ¿Alguna pregunta en ese ejercicio? ¿Alguien tiene una pregunta? Nadie, ok. Entonces vamos a poner este ejercicio como el A. El A o el 1, como quieran. Ok. Entonces, vamos a partir de esta misma definición que nos están dando acá, vamos a hacer el ítem B. Entonces, ¿qué nos dice el ítem B? Que AB, esto es lo que debemos demostrar, AB menos BA es antisimétrica. 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 Muy bien. Ahora, ¿cuál es la hipótesis que tenemos en este caso? La hipótesis. Por hipótesis, ¿qué tenemos nosotros? ¿Quién menos ha desigualado a la transpuesta? ¿Segura? ¿Los demás están de acuerdo con eso? Exactamente, Ana. Exactamente. ¿Por qué no A transpuesta es igual a menos A? Porque, ojo, nos vamos a confundir ahí. Exacto, por la primera definición. Acá lo que debemos de probar es que esta partecita de acá es antisimétrica. Ojo, si digamos que ustedes no les dan un enunciado como este, lo que yo les puse acá al principio, yo les dije que este era el enunciado, ¿cierto? Y partíamos a demostrar esto de acá. Dice, sean A y B pertenecientes al conjunto de matrices de tamaño n por n, ambas simétricas demuestren que esta primera parte, este ítem A. Y vamos a demostrar este ítem B. Pero, ojo, esta operación es la que es antisimétrica. Por definición, por definición de acá, A y B son matrices simétricas. Entonces, ¿nosotros qué ponemos como hipótesis? Que la transpuesta de A es A, y que la transpuesta de B es B. ¿Sí o no? Bueno, entonces, ¿cuál es la tesis que debemos probar? La tesis que vamos a probar es que A B menos B A es igual a quién? Ah, bueno, bien. Esto acá le va a dar la transpuesta, obviamente. Que la transpuesta de esto es ¿quién? Menos ella misma. A B menos B A. ¿Sí? Nuevamente, partiendo de la tesis, o sea, partiendo de lo que de lo que debemos demostrar planteamos, pues, el desarrollo. Entonces, nuevamente, la transpuesta que hace aquí, distribuye. ¿Cierto? Me queda que el producto de A a B toda la transpuesta toda la transpuesta menos el producto de B A a la transpuesta, perdón. Eso va a ser igual a menos, perdón, ahí muchachos, menos A B menos B A. Listo. Otra vez. Aquí, el producto. Me queda la distribución, el primero a la transpuesta, sería B transpuesta por A transpuesta, menos, acá cambian, ¿cierto? A transpuesta por B transpuesta. Eso que me queda menos A B perdón, ahí muchachos. Menos A B menos B A. Listo. Por hipótesis. Aplicando acá, pues, la hipótesis. Me queda que B transpuesto es B y A transpuesto es A. Entonces, ¿qué me queda? B por A menos menos ¿quién? Menos A por B. Y eso es menos todo, ¿cierto? A B menos B A. Entonces, para que nos quede igual, ¿qué paso sigue acá? Ya para culminar con el ejercicio. Sacamos factor común menos. ¿Sí o no? Entonces, menos entonces, me queda este positivo y este de acá me queda negativo. Entonces, por conveniencia lo ponemos para que quede mejor expresado A B menos B A. ¿Cierto? Igual a lo mismo del otro lado. A B menos B A. Ojo, eso es partiendo ahí quedó pues demostrado. Partiendo de lo que nos dijo el enunciado inicialmente. Muy bien. ¿Alguna duda al respecto? ¿Alguien tiene una duda con ese ejercicio? Para que hagamos el otro. ¿Nadie? Ok. Entonces, sigamos por acá. Vamos a tener esto de acá. A B por B A que eso es simétrico o simétrica. que este producto esto es simétrico. ¿Sí o no? Muy bien. ¿Qué dicen por acá? Sí, sí. Basados en el mismo enunciado, por supuesto. Basados en el mismo enunciado. Por eso puse el ítem C. Ok. Entonces, ¿cuál es nuestra hipótesis? Siempre debemos plantearla. Siempre. Hipótesis pues por comodidad. Y para que seguían pues con el ejercicio y no se pierdan cuando cuando le estén desarrollando o qué propiedad utilizar. Entonces me queda nuevamente A traspuesta va a ser igual a A y que B traspuesto va a ser igual a B. Que B traspuesto va a ser igual a B. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería nuestra tesis en este caso? Nuestra tesis ¿Alguien me dice cuál es la tesis? ¿Qué vamos a probar? A, B, A traspuesta es igual a A, B, A exactamente. A, B, A traspuesta va a ser igual a A, B, A. Es lo que nos quiere decir acá el ejercicio. que la traspuesta de todo este producto pues es ella misma. Entonces, nuevamente empecemos pues operando acá al lado izquierdo A, B, A traspuesta igual a A, B, A. Ok, entonces ¿cómo hacemos acá? ¿Cómo asociamos eso ahí? Entonces, aquí tenemos un triple producto. ¿Será que eso sí es fácil pues de operarlo ahí? ¿O alguien me da una idea de cómo lo hacemos? Podemos juntar A por B como un solo producto y ya se lo multiplicamos a A. Exactamente, exactamente. Entonces, pero para que nos quede mejor utilicemos hagamos eso que nos dijo la compañera entonces me queda que A traspuesto ¿sí o no? Y tomamos estas dos como una sola no como o bueno da exactamente lo mismo como quieran. Entonces, probemos aquí A traspuesto por B A todo esto traspuesto ¿sí o no? Esto es igual a A B A Y de aquí ¿qué sigue? ¿qué me queda todo eso ahí? Quedaría pues A traspuesta por A traspuesta por B traspuesta Exactamente A traspuesta por A traspuesta Ojo y eso si nos va a quedar exactamente igual Pregunta ¿eso nos va a quedar exactamente igual? No No exactamente pero pero yo no sé si de pronto a ustedes les dieron pues una definición por ahí Entonces ¿qué podemos hacer nosotros acá? A ver ¿quién me dice? ¿quién me dice ahí? Nadie Entonces muchachos vean Acá una propiedad que podemos hacer cuando tenemos esa multiplicación de traspuestas eso aquí el orden nosotros lo podemos exacto aquí nosotros podemos aplicar esa 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 propiedad de la multiplicación una no me acuerdo ¿cómo es que se llama? La que creo que es la asociativa si no estoy mal ¿cierto? Que es la que digamos si tenemos ¿cómo es que era? Un alfa un alfa por xy un alfa digamos si tenemos esto aquí un alfa por xy ¿cierto? Esto es lo mismo que el alfa por x por y ¿sí o no? O podemos hacer ese 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 orden ahí Ah que los aprendieran y ya Ah bueno en fin entonces no entonces no sabría cómo puedes decirles ese nombre si no estoy mal es la de la asociatividad entonces aquí este producto ustedes pueden jugar con esto ¿por qué? porque aquí eso es una propiedad si no estoy mal es la asociativa que ustedes pueden alterar este orden como les quede conveniente para lo que les estén demostrando ojo solo aquí solamente aquí ¿sí? en esta de las de las de las de las transpuestas ¿por eso? por eso exactamente porque si yo reemplazo esas transpuestas esto me queda A por A por A A por A por B entonces no me queda esto de acá ¿sí o no? entonces esto es lo mismo que esto por esto si no estoy mal es la propiedad es una asociatividad no recuerdo muy bien exactamente eso pero en este caso para esa demostración nosotros podemos aplicar exactamente esa operación ¿sí? entonces ahora sí aplicando la hipótesis ¿qué me queda? que A traspuesta es A B traspuesta es B y A traspuesta es A eso es por propiedades para que no se vayan a confundir de pronto si les sale exactamente este ejercicio en el parcial ustedes lo pueden hacer así así porque no van a tener ningún problema ¿alguna pregunta al respecto? ¿alguien tiene una pregunta? vamos a ver acá el chat ok listo entonces ya hay que que la tesis se cumpla y podemos demostrar eso ahora vamos a hacerlo con otro enunciado vamos a hacer otras cositas aquí con otro enunciado entonces el enunciado es sean A y B ¿cierto? dos matrices pertenecientes al espacio de las matrices cuadradas o sea tamaño N por N ambas en este caso ambas vamos a decir que son antisimétricas 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 ¿sí o no? entonces demostremos que demuestre demuestre que vamos a demostrar tres cositas por acá demuestre que primero o A como quieran que AB perdón ahí me llamo AB más BA es simétrica que AB más BA eso es simétrica muy bien entonces nuevamente planteamos nuestra hipótesis ¿cuál sería nuestra hipótesis en este caso? hipótesis y nuestra tesis a lo que vamos a llegar o la la hipótesis partimos de lo que tenemos o de lo que sabemos y la tesis es a lo que queremos llegar lo que vamos a demostrar entonces nuestra tesis que vamos a demostrar que AB más BA ya miro el chat muchachos AB más BA traspuesta va a ser igual a quién a AB más BA a ella misma AB más BA ok vamos a ver qué dicen por acá por el chat exactamente exactamente eso que aparece ahí que A traspuesta es menos A y que B traspuesto es menos B exactamente porque el enunciado no nos está diciendo que A y B son matrices antisimétricas muy bien A traspuesta es igual a menos A y B traspuesto es menos B muy bien entonces partiendo de lo que vamos a demostrar cierto entonces apliquemos pues nuevamente la traspuesta operemos de este lado entonces sería la traspuesta nuevamente en la suma distribuye tal cual ¿sí o no? AB primer factor a la traspuesta más el BA a la traspuesta eso va a ser igual a AB más BA muy bien entonces de acá otra vez el producto el producto a la traspuesta que queda es cambiar el orden y elevarlo a la traspuesta entonces sería B traspuesta por A traspuesta más acá al revés A traspuesta por B traspuesta eso va a ser igual aquí en AB lo mismo lo mismo siempre el otro lado que es a lo que queremos llegar muy bien por definición ¿qué hacemos nosotros acá? por definición ¿alguien me dice? sería menos B por menos A exacto menos B por menos A más por menos A por menos B exactamente por definición ¿alguien tiene una duda con eso que acabamos de hacer? ¿alguien tiene una pregunta? ok entonces miren que en este producto de acá este menos con este menos me da más ¿cierto? esto me queda BA producto de BA más menos A menos B nuevamente ese signo menos ahí se convierte en un más ¿cierto? igual a AB menos B B más BA perdón AB más BA y es exactamente lo mismo porque la soma es pues conmutativa entonces ya demostramos pues esa esa partecita ahí ¿alguna duda en el ejercicio? inquietudes comentarios ¿alguien tiene de pronto una preguntita? ¿se perdió en algún paso? no sé ¿nadie? ok entonces hagamos el ítem B entonces vamos a probar que AB menos BA es antisimétrica 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 muy bien entonces nuevamente nuestra tesis bueno nuestra tesis vamos a traerla de acá arriba es nuestra hipótesis perdón y nuestra tesis ¿cuál será? en este caso ¿cuál es nuestra tesis en este caso sería que el producto de AB menos el producto BA todo esto traspuesto va a ser igual a menos AB menos BA ¿sí o no? eso es lo que debemos probar entonces empecemos a desarrollar el ejercicio nuevamente el producto hacemos la distribución por primero de la esta operación suma ¿sí o no? a pesar de que es un menos o una suma lo que hay ahí entonces me queda nuevamente el producto de AB a la traspuesta menos el producto de BA todo traspuesto igual a menos AB menos BA muy bien entonces de aquí ¿qué me queda? B traspuesto por A traspuesta menos porque aquí cambia la orden ¿sí o no? A traspuesta B traspuesta esto igual a menos AB AB menos BA ahora por definición aplicando pues la hipótesis ¿qué me queda? que menos B B traspuesto es menos B A traspuesta es menos A por hipótesis B traspuesta menos A menos de acá de la ecuación A traspuesta menos A B traspuesta menos B y eso va a ser igual a menos AB menos BA ¿alguna pregunta en este paso de acá? Entonces ¿nadie tiene una pregunta? ¿todo claro hasta ahí? ¿todo el momento? Todo claro Ok entonces acá operando este producto nuevamente este menos con este menos acá se me se me cancelan o se me vuelven positivos pues el producto como quieran me queda BA ¿cierto? menos menos A por menos B el producto de AB igual a menos AB menos BA entonces para que nos quede exactamente igual nuevamente sacamos factor común menos acá en la izquierda menos ojo que este me va a quedar positivo AB menos este está positivo al multiplicarlo por menos me queda con un menos al dividirlo por un menos perdón me queda también negativo menos al lado derecho AB menos BA ¿alguna pregunta al respecto? ¿alguien tiene una pregunta? ¿alguien tiene una pregunta? este otro ejercicio ítem C ¿cuál sería en este caso el ítem C? sería esta la matriz A por AB más BA menos AB más BA por A es simétrica ¿sí o no? entonces muchachos les pregunto ¿alguno está tomando nota o desea tomarle pantallazo pues a lo que llevamos? si alguien le va a tomar pantallazo me avisa para yo pues adecuarle la pantalla y pueda hacerlo tranquilamente y le quede bien ya saben si algo me dicen entonces partamos de nuestra hipótesis yo creo que no nuestra hipótesis es exactamente la misma ¿qué? que atrás puesta es igual a menos A y que B traspuesto es igual a menos B entonces nuestra tesis aprobar será nuestra tesis en este caso ¿qué sería? esto de acá todo eso a la traspuesta sí ¿alguien va a decir algo? ¿alguien tiene una pregunta? ok entonces vamos a probar esto acá entonces según nuestra tesis debemos probar que esta operación de acá es simétrica o sea que la transpuesta de eso es ella misma muy bien entonces entonces me traigo esto por acá que esperan un momento por favor listo entonces empecemos a desarrollar pues el ejercicio esto que me queda ¿cómo opero yo esto acá? alguien me dice esto al lado izquierdo ¿cómo puedo operar yo eso ahí? alguien me dice ¿cómo operamos esta parte izquierda? distribuir respecto a la suma exacto entonces ¿qué me queda? ojo que todo esto será nuestro primer factor y nuestro segundo factor será todo esto si alguien iba a decir algo ok entonces nuestro primer factor nos queda que a por ab más ba a todo todo esto a la traspuesta menos nuevamente el producto de ab producto de ab más ba por a todo esto a la traspuesta y eso va a ser igual al lado ahorita lo copiamos entonces desarrollemos acá ahora que me queda aquí esto como me queda como me queda esto acá me queda ab más ba traspuesto cierto porque esto es un producto esto es un solo factor esto es otro factor por a traspuesto si o no menos lo mismo acá me queda traspuesta por ab más ba traspuesta nuevamente y eso va a ser igual a algo a bueno en alguno eso que tenemos al lado derecho ¿qué hacemos acá? nuevamente distribuimos esta traspuesta con la operación suma me queda producto de ab todo eso a la traspuesta todo esto voy a multiplicar aquí más ba a traspuesta y todo esto por a traspuesta menos a traspuesta que va a multiplicar ¿a quién? al producto de ab traspuesto mucho cuidado con los micrófonos para los que lo tienen activado si tienen de pronto alguna pregunta o algo lo activan y la hacen tranquilamente no hay problema listo entonces ¿qué podemos hacer acá? distribuir ¿cierto? este factorcito traspuesto que está acá entonces esto me queda b traspuesta por a traspuesta más a traspuesta por b traspuesta por a traspuesta que es la que tenemos acá afuera menos a traspuesta ¿cierto? que multiplica a la b traspuesta por a traspuesta más este producto de acá me queda a traspuesta por b traspuesta ¿alguna pregunta hasta el momento? ¿alguien se perdió de pronto en algún paso? listo entonces vamos a hacer acá esta operación ahora por hipótesis ¿cuál es nuestra hipótesis? en este caso ¿cuál es nuestra hipótesis? a ver ¿quién me dice? ¿cuál es nuestra hipótesis? son antisimétricas exactamente entonces b traspuesta es ¿quién? ¿quién es b traspuesta y quién es a traspuesta? menos b y menos a exactamente respectivamente exactamente eso entonces sería menos b ¿cierto? por a traspuesta pero a traspuesta es menos a más este más de acá a traspuesta menos a y acá menos b y todo esto por a traspuesta pero a traspuesta es menos a el menos de la fórmula pues de la ecuación como tal menos a traspuesta es menos a por el factor menos b por menos a más de acá de la fórmula otra vez menos a por menos b y cerramos el corchetico entonces ¿qué me queda? me queda que b a menos b por menos a da b a s menos por menos da más me queda que b a más menos por menos da más y con este más queda más me queda a b de producto y por menos a ¿sí o no? Entonces menos de la fórmula menos a y el paréntesis que me queda menos por menos más b a b a más a b perdón acá ese paréntesis no sé para qué lo hice ahí aquí sería b a más a b todos concuerdan con esa respuesta acá en estos paréntesis de pronto no me equivoqué haciendo alguna operación ok entonces miremos acá sí perfecto entonces este menos de aquí ¿qué me queda? lo podemos sacar de acá ¿sí o no? este menos de acá lo podemos poner acá al principio me queda menos este factor perdón hay muchachos menos el factor perdón me queda menos el factor b a más a b por a este menos con este menos de la a me queda más a de a más ab y eso va a ser igual a ok entonces esto que me quedo organizando la mejor que me queda a por ba más ab menos ba más ab por a y eso va a ser igual a algo perdón pero yo puedo decir digamos que esto es lo mismo que esto esto me puede dar cero esta operación me puede dar cero esto es lo mismo no es lo mismo porque la multiplicación no es conmutativa creo exactamente aquí uno no puede no puede no podemos decir que esto de acá este producto es igual a este de acá si o no no aquí no lo podemos decir en este paso no entonces que me queda que ya eso pues igual a vamos a ver cómo nos teníamos el ejercicio inicialmente ah bueno ya por por comodidad o conveniencia del ejercicio vamos a escribirlo tal cual como queda la suma si es conmutativa pero el producto no esto es ab ba menos ab más ba y todo eso por a y eso va a ser igual exactamente a eso mismo vamos a señalar acá listo entonces más bien vamos a ver si probamos nuestra 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 tesis que nos dice nuestra tesis ok que la transpuesta de eso debe ser igual exactamente a esto y miremos si eso si nos quedó exactamente igual entonces nuevamente esto lo pegamos por acá para que todo quede ahí bien bien especificadito nuevamente lo ponemos acá este lado de la igualdad y ya nos falta un solo paso dos pasitos que sería este de aquí y el otro listo entonces miremos si llegamos a lo mismo o no faltan dos entonces comparemos si eso nos dio exactamente lo mismo en efecto nos dio lo mismo alguien tiene una pregunta duda al respecto del ejercicio alguien tiene una pregunta a ver por acá el chat que comentan ok todo claro listo muchachos y ahí no serían esas son todas las demostraciones yo creo que que les pueden salir en esta en este en este parcial en cuanto a esas en cuanto a esas matrices y alguien le va a tomar pantallazo a todo lo que hemos hecho para irla de cuando punto por punto o tomaron nota de pronto este fue el más larguito este último ejercicio ok entonces te pregunto daniel en que desde el principio o en qué punto específicamente te lo adecúo pues para que le tome el pantallazo me comentan en qué punto se los ah ok aquí está en este punto perfecto entonces sería este punto C ahí está pues la se lo voy a ir adecuando uno por uno para que le tome el pantallazo me confirman por favor que ya ya lo tomamos yo yo tengo una duda claro cuéntame en el paso uno dos en el paso tres tú pusiste en la transpuesta bueno en el paso dos pusiste la transpuesta como a multiplicar al lado el derecho de ahí más o menos en abajito abajito en este paso sí pero en el primero en el primer sí tú pasaste esa a multiplicar pues como al otro lado ah bueno bien porque recuerda que aquí que tenemos un producto míralo aquí esto es un esto es un resultado de una matriz digamos C y esta es nuestra matriz A entonces ¿qué tenemos? tenemos esto de acá entre paréntesis A por C y esto está elevado a la transpuesta entonces por propiedades nosotros que sabemos que la transpuesta en el producto distribuye pero cambia el orden primero va a C transpuesta y luego va a transpuesta y quien A en este caso aquí está míralo es nuestra A y C transpuesta es quién todo este factor a la transpuesta Harold yo tengo una pregunta eso significa que la transpuesta sí es conmutativa a pesar de que las matrices no al multiplicarlas obviamente aquí en el producto aquí en el producto o sea conmutativas en qué sentido en 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 que las transpuestas si tenemos el producto el producto de ellas dos elevado a la transpuesta es simplemente distribuir eso ojo ahí nosotros no podemos sacar o sea no podemos decir que C por A es lo mismo que A por C en este caso no ojo ¿por qué? porque es que si este está elevado a la transpuesta digamos si este está elevado a la transpuesta esto que me queda transpuesta por C transpuesta o qué pueden hacer qué se puede hacer puede multiplicar ¿cierto? esas dos matrices y luego sacarle la transpuesta o o multiplican le sacan la transpuesta a la de la derecha a esta de acá y luego la transpuesta a esta y hacen ese producto en ese respectivo orden por propiedades por propiedades ¿sí? ojo no se vayan a confundir con eso por eso se los hice pasito por pasito para que tuvieran pues claro en cada paso que era lo que se aplicaba porque mire que aquí solamente las propiedades esto es un producto a una transpuesta ¿cierto? entonces eso va a cambiar el orden el primero pasa el de la izquierda pasa a la derecha y el de la derecha pasa a la izquierda ¿sí? ¿claro eso? Sí muchas gracias dale con mucho gusto ¿es claro eso para la para la otra compañera también o alguna otra pregunta de pronto este ejercicio puede ser un poquito hay que hacerlo con cuidado porque puede uno confundirse en cuanto a la aplicación de esas propiedades ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? entonces vamos pues adecuarle cada puntico para que le tomen pantallazo pues lo que le están haciendo aquí está el punto B pero ojo porque aquí el enunciado es diferente pues ahorita al de arriba ya le tomaron pues el pantallazo son las fotos ok bueno alguna duda respecto a todo lo que hemos desarrollado de esas demostraciones yo tengo una que es sobre esa propiedad asociativa que utilizaste en las transpuestas ¿en esta de acá? sí en esa a ver acá eso se puede hacer aquí solo cuando las tenemos a la transpuesta no cuando lo tenemos así en este caso ¿sí? solamente así eso esa propiedad sí se puede asociar pero en este caso en las demás de sumas o sea que están involucrados sumas, restas o así no la pueden aplicar solamente en este paso de acá solo aquí pues eso es propiedad de esas matrices transpuestas ahí por eso les dije tengan cuidado con eso porque yo les pregunté esto me va a dar exactamente lo mismo y que dijimos que no que no pero con esa propiedad con esa propiedad es la que yo la que me salva a mí la que salva la demostración del ejercicio ¿sí? la que lo salva ustedes en el parcial si no tienen en cuenta esa propiedad solo para este ejercicio ojo para ese triple producto solo para ese ejercicio la utilizo esa es como que la clave que hay ahí porque el resto no te va a dar exactamente igual es claro ya en las demás si son pues las eso es como una propiedad que hay por ahí implícita que muy pocos son los profesores que a veces la dan ¿sí? son muy poquitos pero si si la si la enuncian y es importante tenerla en cuenta porque uno nunca sabe por ejemplo en este caso este ejercicio que uno se la encuentra y si no tiene en cuenta esa propiedad se envalúa y ahí después no habría pues como como resolver ese ejercicio uno dice ay pero lleva hasta aquí ¿qué más hago? no, nada aplique propiedad propiedades y ya ¿sí? ¿alguna otra pregunta? voy a compartir pantalla y les voy a mostrar más o menos lo de la la matriz inversa ok pueden ir diligenciando por favor muchas gracias pueden ir diligenciando por favor la hojita de asistencia ya les comparto también la de la de las grabaciones que actan por por pasármela ok entonces aquí muy rápidamente así que recuerde yo de esa de ese primer parcial les tiran un sistema de ecuaciones ¿cierto? 3 por 3 entonces ¿ustedes qué van a poner? en la columna en la primera columna van a poner todas las componentes de X todas las componentes de X vamos a decir que son A B C en la primera columna son las componentes de X ¿qué quiere decir esto? que eso va a ser un sistema de ecuaciones lineales de esta manera A X B X C X ahora en la segunda fila todas las componentes de Y digamos D E F más o sea se las estoy escribiendo de modo general de Y E E Y más F Y ¿sí o no? entonces aquí ya tenemos las tres ecuaciones nos falta todavía una una variable una incógnita que sería aquí la Z entonces A veces de E F G la posición en la tercera columna serán las las componentes de Z las componentes de Z ¿cierto? H Listo entonces esto sería más les van a plantear pues siempre ese sistema de ecuaciones tres por tres siempre sale eso sí va fijo entonces tienen deben de tener mucho cuidado cuando estén escalonando esas esas matrices y sobre todo practiquen mucho ese escalonamiento de matrices que eso es el pan de cada día también en el álgebra lineal desde que empiezan son con matrices listo entonces para esto es igual a una constante K una constante P y una constante digamos T entonces ¿ustedes qué hacen? amplían esta matriz amplían esta matriz y al lado al lado derecho plantean la matriz identidad la matriz identidad como todos la conocen es la de 1 en la diagonal y 0 en las demás posiciones de la matriz y ustedes empiezan a escalonar a través de operaciones elementales y van a llegar ¿a qué? a que les va a quedar la matriz identidad al lado izquierdo les queda la matriz identidad al lado izquierdo y al lado derecho les va a quedar ojo no les va a quedar estas posiciones de A D no esto les va a quedar acá cualquier cosa acá les queda cualquier cosa pueden ser fracciones o enteros pues en todas las posiciones y esta esta matriz de acá resultante esta va a ser la inversa esa va a ser la inversa la que le queda a este lado ¿sí? solo cuando lleguen a esto así y ese va a ser lo que ustedes les van a plantear o les piden digamos soluciones el sistema de ecuaciones entonces ustedes ¿qué hacen? solamente escalonan esto ya de devolver a la matriz así es apallar la identidad eso se llama si no estoy mal si no recuerdo muy bien es la forma escalonada reducida ¿cierto? o me equivoco porque la escalonada es solamente dejar a esta a esta parte inferior pues de la matriz con ceros para poder resolver el sistema de ecuaciones y así si ustedes les dejan de la manera escalonada reducida ya para resolver el sistema ustedes lo amplían pues solamente no la van a ampliar acá ya la matriz identidad sino que la van a ampliar a los coeficientes a estos términos constantes digamos esta misma matriz vamos a llamarla matriz A ampliada al K al K al P y al T y aquí pues le encuentran la solución a ese sistema de esta manera encuentran la inversa del sistema y eso sería todo como les digo si quieren si quieren si quieren para encontrar la solución directa del sistema de ecuaciones simplemente ¿qué hacen? llevan a este lado izquierdo la matriz identidad ¿si o no? ¿para qué? y a este lado le van a quedar directamente el valor de los términos de las de las variables perdón XYZ si la dejan solamente aquí con valores y solamente el 0 acá ¿qué les toca? despejar de aquí entonces les queda que digamos 3Z va a ser igual a 4 entonces aquí se devuelve entonces Z va a ser igual a 4 tercios y se devuelven y así encuentran el valor pues de las X si las escalonan las encuentras directamente les queda que X va a ser igual a algo Y va a ser igual a algo y Z va a ser igual a algo eso es lo que les van a preguntar de pronto pues con las matrices en este caso ¿alguna pregunta al respecto? y como les digo ¿una matriz escalar? ¿alguna pregunta al respecto? pregunta ¿porque una matriz escalar es lo mismo que una matriz escalonada? no la matriz escalar ¿qué representa? que es una matriz de tamaño cualquiera ¿cierto? y en su de orden perdón tamaño n por n matriz cuadrada que en su diagonal que en su diagonal todos los todos los valores son exactamente iguales y por por el extremo de ellos pues al el extremo no los elementos que están por fuera de la diagonal son elementos con valor cero ¿sí? pero también puede ser una matriz de tamaño n por m y así la matriz escalonada es a la matriz es la matriz resultante de unos procesos que uno llega pues a través de operaciones elementales con el fin de solucionar un sistema de ecuaciones al final eso lo que te va a quedar es con una matriz con todos los elementos de la diagonal uno pero pero si lo llevas a la escalonada reducida que te quede la identidad esa sería una matriz escalar ¿sí o no? pero en la forma escalonada reducida pero no de una matriz escalonada si fuera escalonada reducida así la matriz escalonada no sería la matriz escalar que les vaya muy bien que tengan un feliz resto de día se acercó de la matriz Gracias.